Bueno, aquí voy a hablar acerca del módulo 2 que trata sobre la mala conducta científica. Primero, les voy a hablar sobre un caso introductorio que describen ahí en el pequeño resumen. Bueno, habla sobre el legado de la sentencia del doctor Wang. Bueno, el doctor Wang es un profesor de biotecnología y estereogenología que viene a hacer el estudio de la reproducción de animales en la Universidad Nacional de Seúl y se consideraba un pionero en la investigación de células madres. En el año 2006, un comité de esta universidad confirmó las demandas de fraude y de mala conducta científica que pesaban sobre él, razón por la cual fue despedido y procesado penalmente. En el año 2004 y en el año 2005, el doctor Wang alcanza el reconocimiento científico debido a dos publicaciones que hace en la revista Science, en los que informaba haber creado células madres humanas por clonación. Bueno, en el trabajo del año 2004 afirmaba haber usado 242 óvulos para crear un solo linaje de células y en el trabajo del año 2005 anunciaba haber obtenido 11 células madre a partir de 185 óvulos. Bueno, la primera falta de ética que encontraron estaba relacionada a la donación de los óvulos, debido a que se encontró que había pagado 1.400 dólares a las mujeres donantes y que muchas de las mujeres donantes pertenecían o eran sus colaboradores. También, otro de los problemas que se encontró eran que las mujeres no habían recibido la información necesaria acerca de los riesgos a los que se exponían y 16 de ellas habían requerido hospitalización. También se le acusó de falsificar lo que eran las fotografías que había publicado en la revista y además, en realidad no obtuvo 11 líneas celulares, sino solo obtuvo dos líneas celulares y no fueron derivadas de células somáticas, sino por una fecundación in vitro de óvulos. Y en el año 2006, finalmente, la fiscalía de su país lo acusa de fraude, malversación de fondos y violación de la bioética, condenándosele a dos años de prisión. Bueno, dan algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué pudo haber motivado, qué creen ustedes que pudo haber motivado a actuar de ese modo al doctor Wang? A ver, Gacy, ¿qué opinas? ¿Guzman? Bueno, tampoco. ¿Kelly, qué opinas? Sí. Bueno, lo puedo motivar el querer ser reconocido, ¿no? Claro, puede ser una, pero reconocido ¿para qué? ¿Para que le den más fondos? Reconocido en la comunidad científica. Ah, ya, claro. ¿Alguien más? Bueno, ¿puede seguir, Cecilia? Ya. Bueno. Bueno, los objetivos que plantea en el módulo 2 son conocer qué es la mala conducta científica, haciendo referencia principalmente en situaciones como la fabricación de datos, la falsificación y el plazo. Por otro lado, reconocer las prácticas cuestionables en investigación, presentar algunos de los casos históricos en mala conducta científica, reconocer la frecuencia, los factores de riesgo y las formas de cómo podemos prevenirlas, identificar las normas y políticas existentes sobre mala conducta científica y cómo podemos manejar estos casos. Bueno, la mala conducta científica, según la Fundación Nacional para la Ciencia y el Servicio de la Salud Pública de Estados Unidos, en el año 2015, da la siguiente definición. Se considera mala conducta científica a acciones relacionadas a la fabricación, reclutación o suplazio en el planteamiento o el desarrollo de reportes de datos o la publicación de una investigación. Para que una mala conducta científica sea considerada como tal, ésta debe ser intencional y deliberada, y debe ser demostrable con evidencias y documentación. Bueno, para entender mejor el módulo, voy a darle la definición de falsificación, fabricación y plazo. Cuando hablamos de falsificación, cuando hablamos de falsificación, estamos hablando de la manipulación de materiales de investigación, equipos o procesos o el cambio u omisión de los datos o resultados, de tal manera que el estudio ya no presenta lo que son los datos reales. Los datos pueden ser manipulados para obtener ya sea el resultado deseado, para evitar un mal resultado o un resultado que no pueden explicar. En el caso de la fabricación, éste consiste en registrar o presentar, ya sea en cualquier formato, datos ficticios, por lo que se le conoce como fabricar. Y cuando hablamos de plagio, corresponde a la apropiación de ideas, resultados o palabras de otros, sin darles el crédito correspondiente. Constituye un problema bastante serio en el ámbito académico. Bueno, la mala conducta científica está relacionada a las prácticas de plagio que surgen tempranamente desde la vida académica. Cuando muchas veces podemos, en universidad, hacer, por ejemplo, una monografía y cogemos información de un autor y no ponemos a qué autor pertenece. Ya, la mala conducta científica puede darse en cualquier campo, puede cometerla a cualquier involucrado en la investigación, ya sea en la parte teórica, experimental o recolección de datos de campo, y en la presentación de los datos de investigación. Bueno, para que una mala conducta científica sea considerada, hemos dicho que tiene que ser intencional, o sea, el error tiene que ser intencional. Cuando este error no ha sido causado intencionalmente, es considerado una práctica cuestionable en investigación. Las prácticas cuestionables en investigación son aquellas que violan los valores tradicionales de la investigación y que pueden ser dañinos para el proceso de investigación. Ahora, tenemos tres tipos, la mala representación, la inexactitud y el sesgo. Ya, en el caso de la mala representación, está relacionada a las cuestiones de publicación, como por ejemplo, no reconocer las contribuciones de los autores en una publicación, cambiar el orden de los nombres de los autores al momento de listar las publicaciones, listar artículos cuya publicación ha sido rechazada y hacerse les parecer como si estuviera en el proceso de que se publique. Publicaciones duplicadas, donde se publica la misma información en diferentes revistas, revistas o seccionar de manera innecesaria los reportes de los resultados con la finalidad de obtener un número mayor de artículos y así un número mayor de publicaciones. La inexactitud ocurre cuando se someten los errores, se cometen los errores al citar referencias, que es uno de los casos más frecuentes. Un problema más serio constituyen los errores al momento de interpretar la cita. ¿Por qué? Muchas veces nosotros leemos o queremos copiar una información y la paratraseamos y quizás no la interpretamos de manera adecuada o de manera en que el autor quiere dárnoslas a conocer y ya estamos llegando a conclusiones erradas. Otra sería cuando los investigadores no resumen de manera adecuada sus hallazgos o no ofrecen la información suficiente sobre los métodos que han utilizado en su proyecto o trabajo. Y, bueno, esto, ¿cuál es la consecuencia de esto? Que los investigadores que queramos replicar el trabajo no vamos a saber con exactitud cómo ejecutarlo. O también por el uso inapropiado de las pruebas estadísticas. Otro de los tipos viene a ser el sesgo. Que en la investigación, la investigación debe ser objetiva. Por lo tanto, los investigadores deben separar sus versiones, sus visiones personales y subjetivas de lo que realmente muestran los datos. ¿Hasta hay alguna pregunta? Bueno, puedes continuar entonces, Cecilia. Bueno, ya quería hablarle acerca de los científicos que tuvieron problemas en el tema de la investigación y son casos muy sonados en el tema de mala conducta científica. En el caso de William Sammerlin, este fue un investigador en dermatología que trabajó en el Instituto de Cáncer de Sloan Catering de Nueva York y reportó en 1974 que podía implantar sin rechazo tejidos de animales genéticamente sin relación, o sea, que no estaban relacionados. Lo que significaba, bueno, un hallazgo muy importante en el desarrollo de los transplantes. Él decía que cuando se cultivaban tejidos in vitro durante cuatro a seis semanas, se evitaban las reacciones autoinmunes y se minimizaba el riesgo de que el tejido sea rechazado. Bueno, para respaldar sus resultados, aquí tenemos al doctor William, para respaldar sus resultados, mostró unos ratones con áreas negras, o sea, que supuestamente al ratón blanco se le había transferido tejido de un ratón negro y estaba en la parte de la espalda, trasplantado. Sin embargo, un técnico de su laboratorio descubrió que se trataba de tejido pintado con marcadores y no de trasplantes. Otro de los trabajos que él realizó fue trasplantar injertos de córnea humana en conejos, por lo que, bueno, finalmente el doctor William terminó aceptando el fraude que había cometido y, bueno, fue, se anunció públicamente, ¿no? Por otro lado, el doctor John Darcy, investigador en cardiología, en el año 1981, se le descubrió fabricando datos. Luego de una investigación, se supo que fabricaba datos desde que era un estudiante de biología y que había publicado varios artículos en los que incluía a procesores que no tenían nada o que tenían poco que ver con el trabajo, por lo que se le retiraron más de 10 artículos y alrededor de 45 resúmenes. Es ahí cuando se evidencia la palabra publicaciones de regalo. ¿Qué viene a ser esto? Viene a ser cuando el investigador incluye a otros investigadores, pero que van a tener, que no han hecho ningún aporte al artículo, pero que esto le va a dar, va a afectar positivamente su publicación. O sea, le va a dar realce, por así decirlo. Bueno, también, como ya mencioné, se le decidió retirar sus 10 artículos que había publicado y alrededor de 45 resúmenes. Un caso que últimamente fue también bastante sonado fue el de John Subdo, que se le acusó de haber utilizado datos ficticios en el año 2006. Él fue un dentista. Los factores que están relacionados con las malas conductas científicas pueden ser factores individuales o factores externos. Hablamos de factores individuales cuando están asociados a la personalidad del investigador. Aquí tenemos, por ejemplo, los sentimientos de justificación, o sea, como decir, he trabajado tan duro y para no obtener ningún resultado, por lo tanto voy a disreversar los resultados y hacer parecer de que he obtenido esto, ¿no? La convicción de conocer previamente las respuestas a las preguntas y el sentido distorsionado de la red. En el caso de los factores externos, tenemos la presión profesional por publicar, la falta de supervisión por parte de los mentores, un pobre clima laboral, los conflictos interpersonales y la ausencia de una cultura autocrítica. Autocrítica, perdón. ¿Cómo podemos prevenir los casos de mala conducta científica? Para prevenir estos casos, es necesario primero identificar los factores de riesgo señalados antes, que acabo de señalar, ¿no? Bueno, por ejemplo, frente a la presión por publicar, se debe enfatizar la importancia que tiene el currículum científico y que hay otras formas de evaluar las publicaciones que no sea tanto por el número de publicaciones que tiene el investigador. Es necesario promover que los responsables de evaluar el trabajo de los investigadores tengan en cuenta la certeza de los datos, la concibilidad de esto y la relevancia de las conclusiones. Esto vale más que la rapidez para obtener resultados y que la cantidad de publicaciones que pueda tener el investigador. Otro, bueno, debemos tener líderes que tengan un buen comportamiento, que no hayan tampoco falsificado datos. Es importante también considerar la integridad científica y la conducta responsable en investigación, en la educación de los investigadores e implementar políticas institucionales para promover una conducta responsable. responsable. Bueno, entre las normas internacionales que existen para la mala conducta científica, bueno, a nivel internacional estas normas son bastante pobres, este tema es bastante pobre, por así decirlo. En el caso de Estados Unidos, la Oficina de Integridad Científica se encarga de todos los alegatos por mala conducta científica, involucrando las investigaciones financiadas por fondos públicos. En el caso de Europa, bueno, en este caso los códigos de buenas prácticas y procedimientos para el manejo de alegatos son inexistentes o en algunos países están recién en desarrollo. Como ya se mencionó en el primer módulo, en la declaración de Singapur, bueno, constituye uno de los más recientes esfuerzos para promover los criterios internacionales, para promover normas internacionales. Entre las recomendaciones, en caso de mala conducta científica, bueno, la mala conducta científica es algo que no debe ser tolerado y que si existe la consecuencia de que hay, debe ser investigado. En Estados Unidos, desde el año 1995, la Academia Nacional de la Ciencia aconseja que cualquiera que haya sido testigo de una mala conducta científica tiene la obligación de actuar. En Estados Unidos se les obliga también a las instituciones a tener sistemas activos para que las personas puedan reportar los casos de mala conducta de manera confidencial para así evitar lo que son las represalias. Además, algo importante es que el compromiso con la integridad científica debe ser comentado activamente mediante el entrenamiento, es decir, mediante que los alumnos encuentren la formación de pre y posgrado y se deben comentar la integridad científica mediante cursos y seminarios. Entre las penalidades que se tienen por mala conducta científica, bueno, es para las personas halladas en un acto de mala conducta científica, las consecuencias van a depender de la gravedad del hecho, de acuerdo con los resultados de un proceso realizado por la institución cargada. Los tipos de sanciones son como la separación temporal o despido del investigador, la prohibición temporal o permanente de que realice trabajos de investigación y la corrección o retracción de los artículos publicados. La publicación también de los, otra de las sanciones es la publicación de los nombres, es decir, los responsables de la mala conducta científica, sus nombres, van a parar de ser publicados. En el caso de la oficina de integridad científica, publica los nombres en su página web. También tenemos las sanciones civiles y las sanciones penales como fue el caso del doctor Juan. Y bueno, finalmente, había un caso de evaluación que también he hecho como principio un pequeño resumen y, bueno, este era un estudio sobre la salud sexual y reproductiva. En este trabajo, se contrató y se capacitó a un grupo de encuestadoras y esta capacitación incluyó un curso de ética e investigación. Bueno, el trabajo del campo consistía en realizar encuestas a domicilio a mujeres y su pareja. Pasada una semana, la coordinadora general halló algunas irregularidades en la información recogida por una encuestadora, por lo que informó al investigador principal, pero decidieron darle una segunda oportunidad, pero bajo vigilancia. Bueno, los datos de esta encuestadora seguían presentando inconsistencias y se supo que había encuestado, que no había encuestado a las parejas de las mujeres y que había mujeres que no cumplían con los criterios que requería el trabajo de investigación. Además, la información de los datos de la encuestadora no coincidía con los datos obtenidos durante las visitas de verificación. ¿Cómo calificarían ustedes el comportamiento de la encuestadora? Como una mala conducta científica, como una práctica cuestionable en investigación o ambas? Chicos, gracias por participar todos. José. Kelly, ¿serían ambas? ¿qué opinas? ¿qué opinas? de la encuestadora del encuestador y lo que implica también va a estar relacionada con ética. Bueno, creo que no hay que ahondar más en ese tema. Luego, cuando ya ustedes lleven el curso, van a dar examen y van a tener que diferenciar entre los distintos tipos de malas prácticas en investigación. y Cecilia, para terminar, ¿qué puedes acotar? Creo que debemos de tener al momento de hacer las publicaciones porque bueno, la expositora en la clase que he visto del módulo 2 que muchas veces o en algunos casos estas males conductas científicas o estas prácticas cuestionables en investigación se cometen sin querer y muchas veces la presión a los investigadores hace de que cometamos, se cometan este tipo de faltas, ¿no? Pero debemos ser muy cuidadosos con esto y debemos tener en cuenta que lo más importante no es el número de publicaciones sino la calidad de esto sino los resultados informar los resultados que en realidad se han obtenido, ¿no? Eso es todo. Gracias por su atención.